Llegó Longlegs patotas o patona, como quieran decirle, la nueva película protagonizada por Nicolas Cage. Yo voy a poner que Longlegs es el nuevo El Silencio de los Inocentes de nuestra época, porque es evidente que agarra muchísimo de aquella legendaria película y además también de Seven. Es como si El Silencio de los Inocentes y Seven cocharan y de ese se fuera el resultado de un amor tardío con odio, sale Longlegs. No les voy a contar mucho sobre qué pasa en la película, porque es de esas cintas donde si hablas mucho puedes llegar a escolear, pero básicamente es la investigación de unos hechos paranormales, a diferencia del Silencio de los Inocentes, aquí sí hay hechos paranormales, pero que conforme van avanzando se empieza a poner más turbia la cosa. Y justo donde recae la película es en este suspenso, en este misterio que hay en la cinta. Yo siempre ya se la saben aquí que he dicho que el cine es demasiado subjetivo y si el cine es subjetivo, todavía el género del terror lo es más. Sí tiene sus tintes de terror, sí hay unas cosas que hay unos screamers bastante efectivos, pero más bien es un terror incómodo, un terror que te incomoda conforme la historia va avanzando. Y algo que sí tengo que decir es que sin Nicolas Cage no habría película. Es real todo lo que se ha comentado de Nicolas Cage en esta película. Yo la verdad nunca he sido fan de Nicolas Cage, de hecho en algún punto lo llegué a considerar como uno de los peores actores que hay en la industria hollywoodense, pero ahora sí puedo decir que Nicolas Cage me ha callado el hocico tres ocasiones. Una es Pig, dos es El Hombre de los Sueños y la tercera donde para mí ya se tituló y de ahora en adelante voy a ver lo que viene de Nicolas Cage. Lo de atrás no, porque está bien feo. Ahí sí, para que vean lo de atrás, lo que hay atrás de estas tres películas no más no. Pero de aquí en adelante voy a estar al pendiente de lo que haga Nicolas Cage, porque Longlegs es una maestría con Nicolas Cage. Insisto, sin él no habría película, amigos. No lo habría, es da el equivalente a Hannibal Lecter, pero cabrón. Lo mejor que ha hecho Nicolas Cage en toda su carrera es irse a este cine no de grandes presupuestos, hasta cierto punto independiente, porque ahí es donde está demostrando que es un pinche chingón. Nicolas Cage nos entrega una actuación digna de Oscar, porque si hablamos de terror en esta película, Nicolas Cage es el que se encarga de darte unos pinches sustotes, de incomodarte, de decir ¡Ay cabrón, qué está pasando este güey! ¡No mames, quítate, quítate, quítate! Y no tanto por una caracterización, porque sí la hay, realmente todo cae en la actuación. Todo el contenido que está haciendo Nicolas Cage a través de este personaje, que es el reflejo de todo lo podrido que hay. Visualmente es una de las películas más cabronas que he visto este año. La fotografía, la ambientación, los encuadres también te sacan de pedo. Todo esto es lo que realmente te inmersa en este ambiente tétrico, porque es un ambiente muy tétrico, es una genialidad, en serio. Si tú vas esperando sustos así al por mayor, pues la neta te va a decepcionar, hasta vas a decir que acabo de ver. Pero es que esta película va más allá de unos simples sustos. Es una película, como ya te dije, atmosférica. Y todo esto aderezado con la increíble interpretación de Nicolas Cage, que hasta siento raro decir eso porque yo nunca, ya les dije que yo nunca he sido fan de Cage, pero aquí sí, mira, pinche cachetadón que me dio, pues neta, sin Nicolas Cage no habría película. Yo concluiría con que Long Legs no es una de las mejores películas de terror de este año. Es una de las mejores películas que se han estrenado este año en general. Actuaciones demasiado sólidas. Nicolas Cage, ya les dije, joya de joyas, la atmósfera, el audio, la fotografía, todo esto hace de una película súper inmersiva. Creo que sí, sí, lo voy a aseverar de esta forma. Estamos ante el nuevo silencio de los inocentes de este año. Que ojo, con esto no estoy diciendo que sea una copia, no. De hecho, es lo suficientemente original, pero más bien se nota la inspiración que tomaron de ahí. Y aprovecha todo lo que hay, o sea, el director es un genio. Logra hacer una película hasta cierto punto minimalista. Y no es una película tampoco complaciente, ¿eh? Así que no esperen ver una película complaciente, pero insisto, es una de las grandes películas que han salido este año y que por fin nos llega a nuestro país. Así que váyanla a ver. Y yo, en el famoso analogómetro, le voy a dar a Longlex, patotas, patona. Cinco nalguitas de cinco. Qué bruto, qué bárbaro. ¿Valió la pena la espera? Déjenme en los comentarios qué les pareció Longlex. Me gustaría saber su opinión acerca de la interpretación que da Nicolas Cage. Pónganmelo ahí en los comentarios. Y yo les recuerdo que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arrobaeldaniboss en todas. Y en Twitch estamos como arrobaeldanibossmx. Yo soy el Daniel. Vayan a la fábrica de historias. Uf, qué gran año, ¿eh? Poco, poco, pero efectivo, carnal. Y ya se la saben, yo los pinches amo. Y ahora a ti también, Nicolas Cage, estás cabrón.